Puntualmente lo que ya estaba vinculado a la denuncia penal que se había realizado, sobre todo por el Estado, sobre algunas incoherencias e inconsistencias que teníamos con las recaudaciones y el llegar a estar en una situación para la población de Maldonado realmente no muy justa. Las terminales estaban en una situación deplorable y bueno, algún culpable hubo y espero que la justicia sea quien lo distamine. ¿Y sobre qué se lo consultó? Fundamentalmente cuál era la situación, cómo habían controlado los terminales, hacia dónde apuntaba la idea de la intendencia con respecto a esto y bueno, nosotros decir que había una tasa de embarque que se le cobraba a los usuarios y que no se veía reflejada en la mejora al percibir el toque de andén y eso lo hemos dicho hace tiempo, lo mismo. Bueno, hoy estamos, ahora ya estamos en un nivel de justicia, estamos en un nivel de que bueno, se pedirá la justicia, lo analizarán, lo verán a ver cuáles son las responsabilidades y por la población de Maldonado, no por la administración, esperemos que se haga justicia. ¿Sobre el tema en sí de la administración se le consultó o algo solamente por el estado de las terminales y cómo le encontrarán? No, si yo tenía conocimiento de si había algún seguimiento en la administración anterior sobre el tema de las terminales, si había un seguimiento técnico, profesional sobre el tema. Bueno, realmente no lo tengo, no lo he visto, no he visto rendiciones de cuenta, no he visto nada en la dirección que actualmente ocupo, que me permita decir, bueno, sí, hay algo serio. Se me preguntó también cómo, si yo tenía conocimiento de que había una, que se había revocado un acto administrativo por parte del ingeniero Antía, de la actual Intendente, referente a aceptar una rendición de cuenta hecha el 29 de junio por la administradora, donde fue avalada por la Intendencia, por el Intendente anterior, por resolución también, y bueno, sí, tenía conocimiento, realmente me enteré hace una semana más o menos de que se había encontrado que la administración anterior había avalado la gestión del grupo de interés económico que estaba administrando las terminales. ¿Y eso qué significa que hubieran avalado esa gestión? Y no sé desde el punto de vista de la justicia, pero para mí, encontrar las terminales como las encontramos y avalar esa situación no es una muy buena cosa, realmente, porque es preocupante pensar de que si avalamos ese tipo de situaciones, si avalamos que un baño no tenga puertas, si avalamos que esté toda tapada las cañerías, si avalamos que no tenga luz las terminales, bueno, ya la cosa es complicada. ¿Quién se quedaba con ese dinero del toque de Andén? No, eso no lo sé, si se quedaban, si había, si existían. Lo que sí sabemos es que había una tasa de embarque que debía ser volcada al toque de Andén. Y eso, hasta ahí termina mi parte. ¿Hay algún monto aproximado que se maneje en caso de constatarse esa presunta irregularidad? Y teniendo en cuenta lo que nosotros hemos analizado, que el promedio de toque de Andén corresponde a un promedio bajo de 6.000 mensuales, tanto en la terminal de Maldonado como en la terminal de Punta del Este. Y si a eso le calculamos que a ello corresponde un toque de Andén que andaría en una 28 o aparte de un boleto de origen o al destino, tendríamos que hablar de una cifra muy importante. ¿Le confirmaron en la audiencia si lo van a volver a convocar, Pígola? Yo estoy de las órdenes de la justicia. Sin lugar a dudas, si me llaman, no me han confirmado. Pero bueno, estoy de las órdenes y me parece bien. Pero más que nada, lo vuelvo a repetir, no tanto por la administración actual, sino por la población de Maldonado que quedó ahí en la nebulaza de qué era lo que había pasado para que tuvieran que sufrir lo que se sufrió.